¡Opa! Como no venís a las ruedas de prensa, hemos tenido que montar un lunch para que os acerquéis, que nos habéis dejado muy abandonados. Bueno, yo no digo nada, pero mira a toda la gente que hay. De cara al 21 de junio nos hemos puesto como apuesta abrir esta tienda para ser un punto tanto de información como de venta, como de canal público y de trabajo nuestro. El 21 de junio, como ya sabéis, en todas las capitales de Euskal Herria haremos el acto central de la dinámica de este año. En el caso de Iruña será en la Plaza de Toros. El 21 de junio, aparte del acto central de la Plaza de Toros, tendremos a la mañana, habrá un planteamiento de cinco plazas en el cual se hará una explosión de la cultura navarra. En la Plaza Santa Ana, por ejemplo, habrá el choco para los críos, para los chiquis. En San Francisco, Berchogune. En Castelo Plaza, Joteras y Joteros. En la Plaza de los Burgos habrá deporte rural. Y en el habitamiento habrá un era costaldi de danzas. A las 12 del mediodía será pistola de salida al día con una cadena de telas. Esa cadena de telas la recogeremos de los barrios y los pueblos, que durante estos meses han ido rellenándolas, plasmando en ellas los sueños de sus vecinos y sus vecinas de sus barrios y de sus pueblos. Ese será el primer acto. Luego se dará comienzo a las plazas, al planteamiento de las plazas. Después a las 12 se acabará el planteamiento de las plazas. Se dejará un hueco para que la gente haga lo que quiera, por todos los bares y por todo lo viejo. Ese día también habrá jaigantes, cabezudos, charangas, caiteros. Y a las 4 y media empezaremos a abrir las puertas de la Plaza de los Tletoros. Y a las 5 y media, 6, empezará el acto. Después del acto tenemos un concierto que más adelante, desde la semana que viene o así, adelantaremos cuáles. Para que todos estén asentos. Y luego este local, no solo para el 21 de junio, sino que también en San Fermín lo tendremos abierto para más que nada venta de material de un escuadago y para que todo el que se quiera se acerque por este local, será bien acogido. Paseos a Arsate 16 bajo 3. Arsate 16 bajo 3. Arsate 16 bajo 3.